Muy bien, ahora sí ya tenemos por acá en Tarima el grupo de teatros de la UCR así que les brindamos un fuerte aplauso para darle la bienvenida como ayudo me lo decía Este espectáculo presenta imágenes y situaciones impactantes vividas en la realidad con muchas mujeres y sus familias por lo que pretende orientar y orientar a las personas mayores y menores que lo están viendo En los tiempos de la crisis fiscal y la pandemia todos buscaban con qué distraer nuestras mentes de balazos y de accidentes era de lo único de lo que se hablaba la policía y los políticos se pasaban el suruco pero la corrupción los reía Había un hombre, de pelo en pecho, lobo plateado e hijo legítimo de Chuck Norris que se daba a respetar pero su locura se lo impedía Bolsa ¡Alimentante, Bolsa! El poder, la luz, la cualidad, conquista, egoísmo ambición, estupidez, violencia, placer, desesperación, desgracia y sangre Bolsa Con las actuaciones de Alisson, Christopher, Dayana, Erika, Gerardín, Marcela, Ruth y William. Bajo la dirección de Carlos Pañagua, versión libre del texto de George Bush. Una producción de Teatro Yaguar. Un proyecto de Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, sede de Occidente. Once, la historia que hay que acabar. Te falta mucho. Ya voy a terminar. María, ¿cuánto le falta? Ay, no, ser paciente. Ya voy a terminar. Desde hace rato le dije que estuviera lista. Y todavía sigue esas cosas. Ya va a terminar. María. Bueno, va a gastar el nombre. Voy a llamar el gobierno. Ay, no, 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 no. No, 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 no. Espere, por favor. ¿Por qué no se apura? ¡Ya la cagó! ¿Pero qué cagué? ¡Era las ocho de la noche y usted todavía sigue aquí esperando! Vea, ya reciente que llegamos tarde y ya la reservación que no está ahí. ¿Pero por qué no me dijo? ¡Yo no me di! ¡Yo le di! ¡Yo le di! ¡Yo le di! ¡Vamos, guadullos! ¡Vamos, guadullo! ¡Isé! ¡Vamos, guadullos! ¡Vamos, guadullos! ¡Vamos, guadullos! ¿Y si hacemos otra cosa? ¿Qué más vamos a hacer? ¡Vamos a cantar karaoke! ¡Qué amor! ¡Ay, vamos, purpa! ¡Te amo! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las que irán a bailar y a cantar? A continuación, por un litro de cacique Cantando de amor no se muere nadie ¡Maria! ¡Maria! ¿Dónde están las que irán a bailar y a cantar? ¡Maria! ¡Maria! En mi soledad pude comprender En la misma fe de tu gratitud Mando pa' mi amor Yo no sé con qué Te voy a sufrir Vamos a sufrir Porque mi amor no se muere nadie No se muere nadie Por favor Porque mi amor no se muere nadie No se muere nadie Por favor ¿Dónde están las que irán a bailar y a cantar? ¿Dónde están las que irán a bailar y a cantar? ¡Trae pa' qué! Tranquilo Es solo un regalo por su aniversario ¡Vamos, bebé! ¡Buen putas! ¡Vamos! 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 Gracias. Suavemente, besame, si quieres sentir tus labios, besándonos una vez, suavemente, besame, si quieres sentir tus labios, besándonos una vez, suavemente, besame, ¿cómo estás? Estúpida, de miel, ay ya no puedo dar consejo uno, no, es que hoy sí que ya estamos celebrando un año, ya está teniendo juntos, si, yo quería ver tu sueño, voy a prestar hasta acá, con sus, ay no, estúpida, es un confe, Manu, Manu está con mi mamá, me lo va a prestar, sí o no, bueno, chao. Manu, manu. María 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 ¿Dónde andaba? ¿Dónde, Margarita? Sí, no me mientas, madre, vean cómo trae la cara, ¿dónde andaba? ¿Dónde, Margarita? No me ven así, vean cómo tiene la cartón pintada como un payaso, ¿usted cree que yo le voy a creer? Que eso me hace mentira, así que dígame, ¿dónde andaba? En ningún lado, ¿cómo? ¿Cómo me vas a decir que no va a venir un lado, si yo estoy viendo que está entrando en algún lado? ¿Usted cree que me crees tú, mío, ah? ¿En qué? La gente me pasa diciendo, oye, cállese, la gente me pasa diciendo a mí que usted se anda acostando con otro montón de madres, pero usted me cree idiota, mía, ¿qué es la vara con usted? Oye, yo no sé cómo decirle, escúcheme, yo no soy, estamos juntos acá esta tarde, pero no está con nadie, oye, yo se los voy para usted, ve a mano, de otro lado, ve a mano, no, ¿verdad? Hoy estamos cumpliendo un año de jemersario, yo solo quería tener un día bonito que usted, Vaya, ca prophetic, vos sabéis que yo te amo, pero te lo juro, te juro que si algún día me tengas a faltar, es que yo me mato. ¿Dónde está? ¿Por qué no querés dónde está? ¡Cállalo ahí! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Aló! ¡Margarita! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡Margarita sí, no! ¡Vos está bien! ¡Pero tengo ganas! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Llame después! ¡Al mismo estamos ocupados! ¡Vámonos! ¿Cómo se cumple el primero? Yo quiero el postre ¡Viva! ¡Viva!